Explotados Déjate de tonterías y ponte a trabajar como tú sabes Engañados No digas nada a los demás Pero si te portas, conseguiré una paguita extra para ti Y reprimidos ¡Es una orden, ¿entiendes? Es la hora de la venganza ¡Ni un dedo! Moverá hoy esta servidora Los fieles sirvientes Para servir a Dios y a usted Disponible en Flixolé